de la Liga Española de Fútbol una oficina precisamente de la Liga Española en nuestro país. ¿De qué se trata? ¿Cuál es la importancia de que una empresa, si me permites llamarle, de ese tamaño, con este impacto mundial que tiene la Liga, se asiente ya con una base en México? Mira, la Liga del Fútbol Español, y no es porque lo digan yo, sino porque lo dicen ellos y gente muy conocedora de la mercadotecnia y del mercadeo que ha hecho la Liga, está considerada como la más vista posible en el mundo por arriba de la Liga Premier, sobre todo por equipos tan impresionantemente ganadores y tan vendedores en mercadeo como son el Real Madrid y el Barcelona, o el Barcelona y el Real Madrid. Entonces la Liga Profesional de Fútbol abre una oficina, como la ha hecho Nueva York, como la ha hecho en Dubái, como la ha hecho en África, como la ha hecho en China, para tener más contacto con sus seguidores. Y la Liga en México, vino el presidente de la Liga, el señor Tebas, Javier Tebas, vino también Blanco, el gran jugador del Real Madrid, cono del Real Madrid, vino Montientes, competidor de Raúl en el Real Madrid, y vino también Sanz, un central del Real Madrid de aquella época. Y bueno, yo tuve la oportunidad de platicar un buen rato con Raúl González, de entrevistarlo, y con Morientes, me platicaban que la Liga Española consideran ellos que en México tienen una alta estimación, y calculan en más de 30 millones de seguidores entre el Madrid y el Barcelona, 30 millones de seguidores. Hoy a los pequeños, el mundo va cambiando, las redes van cambiando, los escudos y las camisetas van cambiando, y sobre todo, los equipos de barrio van desapareciendo, los equipos con títulos constantes van desapareciendo, y te van quedando los grandes que ganan, ganan, ganan y ganan. Hoy a un pequeño de 6, 7 años, te dices, ¿qué quieres? Te piden la camiseta del Madrid, te piden la camiseta de Cristiano, te piden la camiseta de Iniesta, te piden la camiseta de Ed Bale, te piden la camiseta de la Liga de España, o quizá de la Liga Premier, que está más difundida hacia Asia que hacia América. La Liga Española, entonces, por lo tanto, se ha dado cuenta que el mercado hispano, mexicano, es muy fuerte, no solamente en México, sino también en los Estados Unidos, donde ya tienen oficinas abiertas en Nueva York, concretamente, fue lo que hicieron con Raúl González al frente. Raúl es uno de los tres grandes íconos del Real Madrid, así lo pongo yo, junto a Di Stefano, ahora mismo Cristiano, y el propio Raúl. Correcto, y entonces, la idea es tener aquí una base de operaciones para que funcionen de qué manera, bien lo dices, son 30 millones de aficionados en México, México es el segundo país en América con un mayor tráfico en redes, ¿no?, dirigido hacia la Liga Española. ¿Cómo se explota? ¿A través de buscar patrocinios locales, a través de promover con juegos, con presencia física? Promover con juegos, pero juegos de leyendas, después la posibilidad de que vengan algunos equipos importantes de la Liga de España a jugar a México, que algún equipo de México vaya a jugar a España, promoverle al jugador mexicano que sabe que a la Liga Mexicana le pagan bien y le cuesta mucho trabajo salir del confort y viajar a ligas más poderosas, concretamente la Liga de España, donde solamente hay cuatro jugadores mexicanos, o otras ligas de menor calidad, como la portuguesa o la francesa, pero que salgan a buscar jugar en Europa, donde van a aprender mucho más rápido y mejor que el fútbol de México. México tiene un fútbol organizado, pero comercialmente lleno de extranjeros. En Europa también hay extranjeros a raíz de los comunitarios, pero a final de cuentas, los comunitarios, me lo platicaba Raúl justamente, dice, cuando yo jugaba había comunitarios, y no solamente comunitarios, había extranjeros, del tipo de Ronaldo, del tipo de Zinedine Zidane, de Luis Figo, de jugadores de altísimo nivel, y jugaba con ellos, y jugaba alrededor de ellos, y me hice jugador con ellos, y con ellos yo fui. ¡Gracias!